Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Judy Rincón Boricua, tu canal favorito. Hoy tenemos una recetita y vamos como muy adelantado, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la recetita? Es coquito con turrón. Me gusta mucho lo tradicional, pero es a petición de varios de ustedes. Así que vámonos rapidito a los ingredientes, ¿qué te parece? Y sencillito, necesitaremos el turrón, una barra completa, la vamos a picar en pedacitos porque vamos a utilizar la licuadora o un procesador, lo que tú creas, pero mejor la licuadora. Dos latas de leche de coco, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una lata de crema de coco. También necesitaremos una cucharadita de vainilla y canela en polvo a gusto. Y también yo siempre utilizo jengibre. El jengibre lo pelo y lo rayo hasta obtener por lo menos una cucharadita o media cucharadita, pero casi siempre le echo una cucharadita. Y el líquido es opcional, que le echan alcohol blanco, eso es opcional, pero vamos a hacer nuestro coquito de turrón. No sé si les dije que necesitaremos botella vacía, la de tu preferencia, pero en especial que sea de cristal. Así que, y cuando la llenemos vamos a dejar el cuello vacío para poder laminar. Necesitaremos un embudo para poder echar el líquido dentro de la botella. Ya la mía tiene su nombre, como ustedes ven, Judith y Lincoln Boricua. Y el licor es opcional, como les dije. Ahora sí. Abrimos todas las latas para no perder tiempo. Y picamos el turrón, que ya veo que se me desapareció un cantito. No puedo, no puedo. Pero como yo tenga mucha paciencia, no voy a perder. Y lo picamos así, en pedacitos. ¿Para qué? Pues para que la licuadora no se maltrate mucho. ¿Ve? Y así lo vas picando en pedacitos. Es duro, duro. Por eso es que algunas veces cuando terminaba Navidad, ya dos o tres no tenían dientes. Aquí, pero tan rico que es, ¿verdad? Ay, míralo qué lindo. Cogemos un pelador y pelamos el jengibre. Miren, miren. ¿Ve? Y queda así, peladito, peladito. Así. Entonces después lo rallamos. Ahora lo voy a rallar. Lo puedes rallar, con lo cual yo tengo uno bien bonito. Me compró mi esposo. Acá. Pero como son un cantito nada más. Miren, qué cute, mira qué cute. Y viene uno más chiquitito así. Y cuando lo consigan. Pero como esto es un cantito nada más. Pues entonces, vamos a hacerle así. Hasta obtener una cucharadita. Entonces, ¿ven? Con media cucharadita. Si me canso de guayar, voy. Es que ahorita yo les hice una receta. Esta es la segunda que grabo. Mira. Yo les hice mudín de pan con calabaza. Si no la han visto, pronto la verán. Porque la grabé para que ustedes la pongan. Para inaugurar el otoño. Y para que ustedes la pongan en la mesa. En San Diving. Sí, señor. Tenemos que tener diferentes postres. Y de verdad que estaba. Está porque tengo todavía ahí. Tengo en la mesa. Está pero riquísimo. Ya le llevé a varios vecinos. Porque es que eso es grande, primero. Segundo, que si lo dejo ahí, pues la dieta. La dieta. Pues entonces yo lo que hago. Que lo reparto. Y queda así guayadito. ¿Ves? Esto le va a dar un toque al coquito criminal. Y aquí como ven, tengo la licuadora. La veintiúnica. Como yo digo, voy a echar dos o tres pedacitos de tubo. ¿Viste que duro suena? Y lo que voy a hacer. Para que no sufra mucho. Voy a echar una de las leches de coco. Ahí está. Para que. No sé si. Si. Aprete el botón. Se grabó lo que. Ya eché el turrón. Lo eché en pedazos. No lo eché todo. Y entonces eché una lata de leche de coco. Para. ¿Qué? Para que la máquina no sufra mucho. Poder desbaratar primero. Entonces, ¿qué hacemos? La cerramos. Entonces, es como una consistencia bien fuerte. Pero le vamos a echar los otros pedazos. Acuérdete que es una barra. Algunas cajas entran dos. Ahí. Una barrita. Y. Hecho otra poca de leche de coco. Porque son dos latas de leche de coco. Acuérdese. Vamos a echarla toda. Total, la vamos a utilizar. Y la echamos toda. Y volvemos al mismo procedimiento. Y la cerramos. Y. Lo batimos otra vez. Tiene un olor exquisito a turrón. La leche de coco con el turrón. Sabrosito. Ahora le vamos a dar los toquecitos. El jengibre molido. Ya se lo eché adentro. Y. Vamos a echar. La leche evaporada. La lata de leche evaporada. Puede ser de la marca que ustedes quieran. Igual que la leche de coco. Ok. La única. La única que yo le digo que no cambien. Que siempre usen la misma. La de coco. Que ya tú sabes. Tiene su apellido. Pero usen la leche. La crema de coco. La crema de coco. Esa. Con apellido y todo. Ustedes lo van a echar. Ya eché la leche evaporada. Voy a echar. ¿Qué fue lo que yo? Ah. Vanilla. Una cucharadita de vanilla. Y saben que. La canela es a gusto. Pero se lo voy a echar desde ahora. Para que se bata bastante bien. Y después ustedes le echan. Un palito de canela dentro de la botella. Y ya está. Ahora vamos a echar la leche condensada. Que saben que es. Súper espesa. ¿Verdad? Aquí para que me vean un ratito. ¿Ves? La leche condensada. Es cuestión de. Que baten la. El turrón con la leche primero. Para que la máquina no. No sufra. Y después. Siguen echando todos los ingredientes. Y ya está. Ustedes como saben. Que yo soy bien tradicional. Me gusta. No me gusta que me cambien las cosas. Pero a veces. Pues hay que dejarse llevar por la vida también. Y probar. ¿Saben cuál me gusta a mí? Que yo lo hice. El año pasado fue. El de almendra. Oh my God. Busca la receta. Que está pero exquisita. Deliciosa. E hice también. Coquito de calabaza. Que es perfecto ahora. Para esta época. Que ya empezó otoño. Así que. Vamos a echar. La crema de coco. Ah mira que suavecito está. Así es buenísimo que esté. Algunas vienen empedotadas. Oh. Pero esta está buena. Esta está. Vamos a echarla. Así. 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 Así me gusta a mí. Aquí hay que estar alegre todo el tiempo. Y más ahora. Que estamos empezando nuestras fiestas. Ay Dios mío. Ahora lo tapamos. Y lo meñamos. Y cuando ya vean que terminaron. Le echaron todos los ingredientes. Ahí es que usted le va a echar. El ron. Eso es opcional. El que quiere. Y si se lo echó. Yo no se lo eché. Y si se lo echó. Usted lo meñe. Ahora lo vamos a echar en el envase. Porque ya está. Este. Voy a dar unos saluditos a. Lisset Lorenzo. A Eva Jiménez. Ella. Eva Jiménez está en Mulberry, Florida. A Edna Vega. Ella está en Tampa. A Nelson Ayuso. Pura Mercado. En Cataño, Puerto Rico. Cataño. Tanto recuerdo que tengo allá. Yo iba a la iglesia de allá. Cataño. A la iglesia de Ojo de Pentecostal. A Mayra Bordelis de Manhattan. Mayra Bordelis. Y por último. A Maddy Sintrol Mamita. Yo espero que te pongas bien. Esta enfermita. Te amamos con el corazón. Yo sé que a ti. Tú tienes seres queridos alrededor. Que te adoran. Así que espero que te pongas bien. A tu papá y a tu mamá. Un beso grande. Y a tu esposito. Por supuesto. Que te está cuidando. Este. Por eso pido. A Dios que te cures rápido. Saludos a todos. A todos. A todos. Un beso bien grande. Los amo. Los amo. Y un abrazo bien fuerte. Para todos. En especial. Para ti. Así que ahora vamos a envasar. Y después que lo hacemos. Ahí es que viene la situación. Usted lo prueba según. Usted lo puede agregar. Como usted quiere. Echale un chispito más. Un chispito menos. También lo puedes colar. Si no quieres sentir. Los granitos del turrón. Puedes colarlo. Como yo hice con el coquito de almendra. Entonces. Tú vienes y lo colocas en la vasija. Y se me olvidó. Que te iba a decir. Como bueno. Ya que sí. Te lo dije. Le echan un palito de canela. A la botella. Entonces. Luego lo he quitó. Es que la envasija. Hasta. Antes del cuello. Para poderla menear. Ay. Por el poco se subía. Vieron. Déjame echarle un poquito aquí. Así. Así. Entonces. Porque les quiero enseñar bien. Siempre déjenle. Este ladito así. Para que la puedas menear. Cada vez. Que quieras. Que le enfríe. Y quieras. Consumirlo. Miren. Qué lindo y precioso quedó. Se ve así. Los puntitos de la. Del turrón. Y así. Tú vas a. A. A colocarlo. En diferentes botellas. De cristal. Voy a hacer una botella. Colándolo. Colándolo. Mira. Con el coladorcito. Para ver cuál es la diferencia. Me imagino. La textura. ¿Verdad? En los trocitos allá. En la que ya llenamos. Y esta. Va a ser como más suavecita. Terminé con esta. Y le echamos. El palito de. Canela. Miren. Qué color. Tan exquisito. Tan delicioso. Porque ya yo lo probé. Déjame decirte. Te invito. Mira. Yo bajándome. Porque es que estoy. Enseñando esta botella. Y. Ve. De cristal. Para que se vea. Su producto. Y aquí. Están mis amores. Como ustedes ven. Uno con. Completo. Con el turrón. Salieron. Tres botellitas. Unas dos grandes. Y una pequeñita. Casi fue el mismo. Viste. Y entonces. Pues. Chispito. Para yo probar. Porque. Hay que probarlo. Señora. Aunque ya yo lo probé. Mire. Usted le sirve. Una copita fina. Su amiga. Que no me dio para llenarla completa. Usted le sirve. Pero yo en realidad. O hay gente en realidad. Que usan estos vasos. Señora. Hasta acá. Y entonces. Porque nos encanta. Nos fascina. Nuestro coquito. puertorriqueño. Puerto riqueño. Y con esta. Me despido. Espero que lo hagas pronto. 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 Mira el turróncito ahí. Y. Y. Y te guste. Porque yo sé. Que te va a gustar. Este fue un videito. Pero tan fácil. Y tan. Tan encantador. Para nosotros. Que vamos a empezar. A celebrar. Desde ahora. Así que. Si te gustó. Pon dedito arriba. Compártelo. Suscríbete. Y que Dios te bendiga. Sin olvidar. La tiendita. Pío. Vox. Instagram. Y. Facebook. Los amo. Los quiero. Mucho. Mucho. Y será. Hasta la próxima. Salud. Poquito. Con tu ronda. Chao. 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 Chao.